Oración de Sanación Interior En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contigo sé que puedo salir victorioso de cualquier situación, amparándome bajo tus sacramentos. Quiero perseverar hasta el final, recorrer todos los senderos de este mundo, contando con tu asistencia paternal que me protege en todo momento. Pongo todos mis sueños en tus manos que me ofrecen seguridad, esperanza y consuelo. Ninguna de mis luchas serán vano si voy tomado de tu mano. Quiero sentirte en lo profundo de mi corazón, enraizar tu palabra en mi ser, porque tu palabra es fortaleza que me sostiene y da vida a mis acciones. Tú, amado mío, eres el mismo tiempo mi fuerza y debilidad, mis alegrías y penas, mi felicidad y sufrimiento, mi camino hacia la libertad. Ven, Señor, despierta mis sentidos con nuevas fuerzas, para seguir luchando por mi paz y pasar de la muerte a la vida, a través del océano de tu amor. Amén. Gracias. 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 Gracias.